¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Vamos con este reaccionando de partido correspondiente a la jornada número 12 contra Rosario Central. La verdad es que venimos de una bastante mala rancha y pues lo importante yo creo que era ir mejorando y pues subir aquí. Subir o lograr sumar puntos a nosotros en esta temporada que la verdad no vamos nada bien. Y aquí ellos empezaron tirando desde donde fuera. De portero estaba en esta ocasión Armando, que la verdad le estuvieron apedreando el rancho y lo salvó bastantes veces. Eso ya me di cuenta estando pues revisando el video. Aquí otro tiro de Rosario Central, que la verdad no eran, no se dedicaban a pegar ni a dada y jugaban bastante bien. Aquí una jugada en la que la defensa no logra por nada del mundo detenerlo y ahí muy bien llega, me parece que Iván al final a despejar y salvar esta jugada. Nuestra primera llegada fue un tiro libre que la verdad fue lejísimos, entonces pues no fue nada de peligro y ellos seguían atacando de todas las maneras posibles. Aquí un disparo que le queda a ellos pero no lograron colocar de buena manera. Tiro libre a su favor, que va al poste, rebota en la línea, pero no entró el balón y ahí pues termina la jugada por una falta de Rosario Central. Aquí Iván se estaba recuperando de un pequeño golpe pero nos estaban atacando y se levanta de inmediato mandando un centro pero ahí muy bien Adrián logra cortar y pues sí, la verdad es que nos tenían bastante atrás y aquí otra jugada en la que ellos están llegando tiran y ahí bastante bien Iván llega a barrerse para despejar la pelota. Otro tiro libre a nuestro favor que cobra Toño, directo a donde estaba el portero y ahí todavía Paco me parece que intenta hacer un cabezazo y se pasa la verdad bastante cerca. Un tiro de esquina a nuestro favor que aquí su delantero hace la pelea porque no salga lo logran rescatar y aquí me parece que es Romario el que se mete bastante bien se trata de perfilar para su pierna fuerte pero lo tapan y ahí le queda a César pero en el control se le va la oportunidad de disparar. Tiro de esquina para ellos que les queda el rebote y prueban desde ahí pero se va bastante desviado la idea era muy buena, pudo haber sido un golazo. Y este es el tipo de jugadas que ellos hacían, la verdad es que tocaban bien no se metían en problemas y pues nosotros estábamos prácticamente correteando y ellos se encontraban después de varios pases este tipo de jugadas aquí un buen disparo que se va apenas abierto me parece que Armando ahí ya estaba perdido y nos pudieron haber metido bueno. Aquí de nuevo tienen espacio y le prueban desde ahí y Armando una muy buena lanzada de su lado derecho que de nuevo nos vuelve a ayudar. Y de ahí proviene esa jugada que es nuestro gol, la verdad no se vio pero es un pase filtrado de Romario para Justin quien terminó definiendo bastante bien pero pues no salió bien la cámara. Aquí viene un pase al centro de César que el portero escupe y pues al menos conseguimos un tiro de esquina. Y en este tiro de esquina es una jugada por arriba que tenía marcando falta me parece que de nuestro jugador por eso de que el portero es intocable dentro del área chica y pues aquí está. En esta jugada yo me pasé y pues solamente fui bajando y ellos la verdad hicieron una bastante buena contra pero salí muy bien ahí Armando y pues ahí yo ya estaba para despejar el balón no quise meterme a problemas y nada más la mandé afuera. Y así fue como terminamos el primer tiempo con un 1 a 0 y la verdad ellos nos llegaron más pero pues nosotros prácticamente la única que tuvimos la logramos concretar. Ya para el segundo tiempo otra vez estaba yo para empezar de defensa central y pues se venía una muy buena segunda parte. ¡Arrancamos! Aquí de las primeras y pocas jugadas en las que logré subir solamente bajando el balón y buscando ahí con quien apoyarme pero la pared quedó corta y ya no prosperó la jugada. Aquí en esta jugada se le mete bastante bien a Toño el delantero pero de nuevo Armando sale muy bien y Toño para salvar en la raya está espectacular ahí. Aquí una jugada bastante peligrosa por el portero pero me parece que limpia al final de cuentas. Y como pueden ver aquí... Ah, esta jugada la puse porque me dio curiosidad que ahí yo paro el balón con la mano y mando el pase, tenemos ventaja y el árbitro regresa a la jugada, es como ilógico pero bueno, al parecer él no vio pero ahora sí vi que sí vio que detuvo el balón entonces pues no sé, solamente no quiso que jugáramos. Aquí una buena jugada entre Peralta y Daniel que la verdad fue bastante buena idea pero la ejecución al final no fue buena del remate. Tiro de esquina para Rosario Central que aquí su delantero siento que se volteó porque si no hubiera estado de frente para meter el cabezazo y seguro hubiera sido gol. ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Uno, uno! Aquí manda su delantero a correr, trata de llevarme y yo nada más junté el balón, ya no lo iba a alcanzar pero sigue el balón y termina sacándola. Y en el tiro de esquina de nuevo ellos tienen un buen remate ahí Puyi se mete para evitar que llegue el balón Iván despeja pero queda corto el despeje y ahí en dos movimientos el delantero logra hacer un remate que se va desviado pero muy buena idea el tubo ahí. Y aquí en una jugada igual de contragolpe de nuevo por mala fortuna no sale en la cámara pero pues termina siendo el gol de Rosario que me acuerdo que fue muy circunstancial y quedó muy solo su delantero y pues nada más definieron para él empate 1-1. Y aquí el tipo de jugadas con la que ellos se encontraban en la que de un despeje quedan solo a Armando ahí aguantó, la verdad me puso de nervios pero muy bien logra despejar y aquí a Toño le bota el balón se mete este jugador en frente y por poco, bueno, si hubiera sido un buen disparo pudo haber sido un buen gol. Y aquí Armando muy bien logra recuperar el balón marcan ahí fuera del lugar de todas maneras antes. Muy buenos dos tiempos. Tiro libre para Rosario ahí entre los rebotes no logramos sacarla y terminamos tapando dos tiros y ellos, bueno, aquí ya al final logramos recuperarla pero se estaban acercando como ven también en este segundo tiempo ya se estaban llegando más. Tiro libre desde lejos y aquí Daniel muy bien se mete para rematar pero no termina midiendo bien el balón y termina en saque de meta nada más. En ese corre doy un paso hacia enfrente justo cuando viene el balón y ya no me da tiempo de recomodar la posición y me pasa penitas arriba. El balón todavía y trato de pelearlo pero ya no logramos hacer algo de peligro. Aquí este delantero se lleva muy bien a Romario prueba pero pues su tiro se va bastante desviado. Aquí yo solamente trato de aguantarlo él se mete de atrás, se apoya y sale un tiro bastante querido para Armando que pues para como estaba jugando hoy no tenía problemas con esas jugadas. Aquí en fuera de lugar, claro, me parece que en dos ocasiones incluso pero yo ahí trato de aguantarme, me mete enfrente y ahí llega bastante bien y van a salvarme ya se estaban yendo prácticamente pero pues era fuera de lugar. Y ellos ya en tiros de esquina ya estaban encima de nosotros buscando ganar. Aquí otra vez Armando vuelve a detener. Me parece que este remate era muy claro y no logró no logró concretarlo el delantero y pues estuvo bastante mal en esa parte. Y de esa jugada tenemos nosotros esta contra bastante clara y ahí yo me apoyo con Peralta. Peralta ve a Justin de este lado y ahí Justin trata de avanzar pero ahí ese último adelantamiento de balón le quedó bastante largo y el portero salió bastante bien ahí. Leal y fuerte, muy muy bien. Y aquí nosotros nos pasa entre los dos centrales y dispara y de nuevo Armando así a quemarropa nos salva ya en una de las últimas horas del partido y pues ellos seguían llegando estuvieron encima pero al final no lograron sacarnos la ventaja y bueno ya está. Esta me parece que es la última jugada estuvo chistoso porque el árbitro dijo termina la jugada y acaba el partido y ahí me encontré con el balón y lo que hice fue tratar de sacarla y no me detuve hasta sacar el balón. Y pues sí prácticamente así fue como terminé el partido un 1-1 en el que la verdad nos tuvieron encima pero aguantamos bastante bien Armando nos salvó eso sí hay que decirlo y lo importante es que logramos sumar ya llevamos una muy mala racha pero bueno amigos pues hasta aquí dejamos el video de hoy espero les haya gustado si fue así no olviden suscribirse y darle like síganme en mis redes sociales también escuchen el podcast en Spotify que estoy haciendo toda esta información estará en la descripción y bueno nos vemos bien en los siguientes videos adiós y